Hola, soy Alonso y este es el resumen de The Lobster. El director Giorgos Latimus nos ofrece The Lobster, la langosta, una imperdible pieza de humor negro, surreal y diferente. La historia sigue a David, interpretado por Corin Farrell, un personaje que ingresa a un hotel con el único propósito de encontrar a una pareja. Todos los que entran tienen 45 días para enamorarse, de lo contrario, son convertidos en animales. David escoge ser una langosta. The Lobster. La película tiene una narrativa particular, que te va revelando poco a poco cómo es que funciona este mundo distópico. Este es un reflejo de cómo entendemos las relaciones modernas. Nos hace preguntarnos qué entendemos por amor, qué buscamos en otras personas y qué tanto estamos dispuestos a dejar por alguien más. Todo contado de una forma muy especial que te atrapa desde el principio de la película. Con dosis de comedia, cinismo, drama y realismo, es una excelente opción si estás buscando algo diferente al formato común de las películas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!